El hijo de Angelina Jolie Pax Hazme cuenta, Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron seis hijos Entonces dentro de todos esa variedad de hijos Pero ¿Cuáles son biológicos? Perdóname, ¿Cuáles son de ellos? Son dos Ok Shiloh y el otro Que no me acuerdo del nombre ¿Se llama el otro Pete? Shiloh Pete El otro Pete Jolie Ajá El otro Pete Jolie, ok Ok Entonces se hace cuenta que Pax es el... Que tiene los ojos rasgaditos Ah, no, que tienen de... Que es oriental Tienen de mole y de guacamole Y dulce, ajá Bueno, esta vez le tocó Pero que no es hijo biológico de Brad Pitt No, es adoptivo de ambos Ok Entonces se hace cuenta que Una foto que subió el chico Hace, en 2020, hace ya dos años Pero que por alguna extraña razón El Daily Mail lo volvió a sacar Digamos, a flote este screenshot En donde sube él Una foto de Brad Pitt Esto se supone que fue en el Día del Padre de aquel año En donde dice Pues muy sinceramente Tus hijos tiemblan de miedo Y la verdad saldrá a la luz Pues recordando O esto nos hace recordar A que en 2016 Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie Se divorciaron Uno de los incidentes que marcó este divorcio Fue que ellos iban en un avión privado Toda la familia Y que pues supuestamente Brad Pitt Pues le pegó a Angelina Jolie Y se hace la trifulca Porque los niños quieren entrar A defender a su mamá Y también que escarcó a un niño Y que le pegó en la cara a otro Entonces que todos los niños Pues le tienen miedo a su papá Y una de estas frases que viene Dice Feliz Día del Padre ¿Te lo digo en inglés o en español? En inglés por favor Y tú lo traduces Sí Happy Father's Day Feliz Día del Padre To this world class asshole ¿Qué? Ah A este Como To this qué? World class asshole O sea como Clase mundial O sea eres un Como pendejo de clase mundial Eres un asshole de clase mundial Ajá Y dice Todas las veces Te pruebas a ti mismo Que eres una persona terrible Y despreciable Ok Y luego dice No tienes consideración O empatía Por tus cuatro hijos más pequeños Que les da miedo Y tiemblan Cuando están en tu presencia Tú nunca vas a entender El daño Que le has hecho A mi familia Porque tú eres Incapaz de hacerlo Y una certa de más cosas Ya Entonces ¿A poco tradujiste todo eso? Ay Excuse me Ah cierro es inglés Sí Y sube una fotografía Con Es que no le Perdón No le pasé a la producción La fotografía Con una fotografía De Brad Pitt Ya O sea recibiendo un Oscar ¿Qué edad tiene el chavo? Ahorita está ¿Cómo se dice? Adolescente Ya Ahorita está adolescente Y pues él De primera mano Obviamente vivió todo esto Y como dicen Yo soy de los mayores Y vi como a los más chiquitos Pues ahí les tocó La peor parte Qué mala onda Y es que bueno Cuando ellos se divorciaron Y todo También sale a la luz Por los problemas De adicciones Que tenía Brad Pitt Entonces Chicas El consejo de hoy No juzguen al libro Porque es Brad Pitt Porque pues ya Después ahí te encuentras Las Porque yo me acuerdo Que cuando Cuando empezó esta pareja Pues era como Los más hermosos Los más exitosos Los más guapísimos De que se amaban Y todo Y luego pues Terminan de esta forma Las cosas Esto te Los pendejos Se avisan Yo me acuerdo Que Brad Pitt O sea La pareja ¿Cómo se llamaba esta pareja? Angelina y Oli Brad Pitt No, no mames No, pero Es que Está como Branston Creo que Era la película La pareja Branston Que era Brad Pitt Y Jeffrey Aniston Ah, sí, sí, sí Creo que se pusieron Branston No me acuerdo Brad Stone Creo que así era Y fue Así como Wow O sea La pareja De los famosos Guapísimos Todo eso De ese rollo Y de repente Hacen una película Brad Pitt Y Alina Yoli Y ahí creo que era Mrs. y Mr. Smith Creo que se llama la película De ahí Nace el amor Angelina Yoli Trae una historia También así Bastante rara Turbia Muy turbia Que incluso Se habló Se habló también Del inciesto Sí Ellos son John Boyd Un gran actor ¿Sí sabes quién es John Boyd? El papá de Alina Y su hermano Este es el actor Del que más me acuerdo De Misión Imposible La 1 Que es el jefe de todos Este es John Boyd Se hablaba de que Creo que son gemelos Angelina Yoli Y su hermano Y que habían tenido Algo que ver ellos dos Ah sí Se hablaba de eso Más aparte Pero es que Checo Me mandé Yo soy hermosa Y Bobby hermano Es hermoso Somos hermosos Ajá Pero es ilegal Ok En México es ilegal No hay cosas ilegales Aunque sean hermosos Es ilegal No aparte está feo Claro que asco Que asco tener relaciones Con un hermano O hermana O sea Pero bueno Se habla primero de eso Y luego dices tú A ver Somos pareja Y estamos locos Ajá Y vamos a adoptar hijos Espérame güey ¿Por qué? Bueno todo O sea si fue Si fue evolucionando La relación chico Está padre Pero si te habla De que O sea Todo fue muy rápido Está raro No estoy en contra De la adopción Al contrario Si es para ayudar Y todo ese rollo Qué padre Y yo creo que Adoptar a pequeñitos Y hacerlos propios Y verlos como tus hijos Y tratarlos como tus hijos Es algo Es muy bonito Muy bonito Y es algo que habla Pero a ver De una persona Pero seis No es colección Exacto No son barajitas Exacto Yo creo que En el sentido de que Pues si yo estoy viendo Que mi esposo Tiene problemas de acciones O que nuestro matrimonio Y yo también traigo pedos Ándale Pues vamos a arreglar Antes de De agarrar Pues al siguiente sabor de helado ¿No? Que se nos antojó ¿No? Ese es el contexto Que yo pienso O sea Si realmente es Por el amor Que le tienes a la humanidad O realmente es más bien Como por Coleccionar personas Se escucha horrible Es horrible Este Pero bueno Digo si No y yo Fíjate Para mí Esa parte No es la cuestionable La cuestionable es A lo mejor quisieron Arreglar problemas Adoptando hijos Con hijos Claro Y aparte Teniendo los de nosotros Ajá Y ese tipo Es como cuando dices De que Es borracho Es bien huilo No se lava los dientes Pero lo voy a amarrar con Pero cuando se casamos Nos casemos Va a cambiar No Y dices pues no O sea O Tenemos problemas Somos un matrimonio Me caga el vato Pero cuando tengamos un hijo Va a cambiar Y se va a arreglar No se va a arreglar No así no Así no es Así no son las cosas Y qué lástima Porque si era una pareja estable Obviamente los dos hermosos Y los dos exitosos Y grandes actores Y películas Y lo que tú quieras Pero bueno Por eso cuando uno Por eso cuando uno Tiene su pareja Y dices No es perfecto Tiene gordito A lo mejor no es Angelina y Oli No importa Lo que importa Está aquí Quieranse Llámense tal cual No me veas así Checo Porque eso es lo que Realmente importa Luego ya Y luego ya te das cuenta En este tipo de ejemplos Que no importa lo hermosos O lo adinerados que sean Ellos mismos Sus hijos están diciendo Fue un infierno Claro Ese matrimonio Entonces Hay veces que tú dices Nuestra familia Pues no tiene el más dinero Ni nosotros somos los más hermosos Pero si nos regalaron Nuestros papás Una bonita infancia No tenemos pedos mentales Gracias a unos buenos papás Que tuvimos Suena cliché Pero realmente Yo soy convencido De lo que hace Que un matrimonio dure Es el amor El amor Desde el punto de vista Psicológico y social Es decir Yo amo a esta persona A pesar de El respeto También Digo Van de la mano Amor y respeto Pues sí Este Si Y está padre De repente decir Estoy con la mujer Que desde el principio Me gustó Me gustaba mucho físicamente Es una parte agradable Porque aunque pasan los años Me sigue gustando mi mujer O mi marido Y puedo estar con él A toda madre Porque luego Después Aparte que te gusta físicamente Es decir Puedo estar platicando con él Horas y no me aburro Es algo bien chingón Sí Pero sí decir Oye Andamos Porque no hubo nadie más O nos casamos Porque era lo que seguía Fíjate que Hay mucha gente Leía en algún Estudio De una universidad De Estados Unidos Que dice que la gente En vanidades Lo leí Cuando estaba No había celulares Y era lo que estaba en el baño En vanidades Ajá Claro Bueno Que las parejas Que no son Muy guapísimas Estilo Rapid Danielina y Oli Son las que tienden A quedarse más tiempo juntos Más estables Por ese tipo de cosas De decir Pues Ya mejor aquí me quedo Pero por parte de que Sí soy feliz Aquí No decir De que Ah pues yo soy muy bonita Tú eres muy bonito Y pues todos te coquetean O me coquetean O es más fácil Como distraerse Y así Entonces también Ser bonito Brad Pitt Angelina y Oli Puede ser una desbendición Una pregunta Y te lo digo Sin cebollazo Tú eres una mujer muy bonita Y lo sabes Yo tengo la teoría De que de repente La mujer bonita Anda con el chavo bonito Normalmente Ajá O muchas veces Y esa primera relación Te marca para toda la vida Y terminas con señores O bueno Con gente no tan agraciada Pero que te conquistó Porque es buena persona Porque te trata bien Si pasa esto Fíjate que yo conozco un caso Ajá Y ese me impactó Me impactó Que era un chavo Guapísimo O sea Guapísimo De linaje Este porque ¿Qué es que está aquí en Corto Era una hora y media? ¿Mande? De linaje que está aquí Es una ciudad aquí Que está en Corto Sí Linaje Nuevo León Güero y todo de rancho Donde venden las lorias Sí, sí, claro Gorditos de nata Bien Bueno Haz de cuenta que Yo conocía a su hermana Él era hermano más grande Y siempre decía Uy tu hermana está hermoso Y así Y luego me decía De que Es que él Siempre tuvo novia muy guapas Ajá Y al final Se casó con una novia fea Ajá Pero él Él lo decía De viva voz Yo quiero tener una novia fea Porque ya he tratado Con muchas mujeres muy bonitas Y ninguna Me sirvió Todas del nabo O sea De forma de ser bien fea Hay otras personas Y entonces me voy a encontrar Una chava fea Pero que sea buen corazón Y pues encontró una fea Buen corazón Ok Y ahí lo ves el chavo Feliz Un forro Y ella Híjole ¿Y está feliz? A la familia le Espérame Espérame Ah perdón A la familia le costó Mucho como aceptar De que Güey Güey Vete al espejo Ajá Pero al final Lo entendieron Y hasta Bueno Pues que yo sepa Siguen casados Y siguen Ahora te digo algo Un amigo psicólogo Me decía algo bien importante ¿Qué está pasando en ti? Estás guapo Lo escribiste Al del linaje Nuevo León Pero ¿Qué estás haciendo tú Para atraer pura gente culera? Porque yo conozco chavas bonitas Que son bien buenas personas O sea Si Son las menos Pero si hay gente Disto está bien bonita Y la chava es de gran corazón ¿Qué pasaba contigo Que estás atrayendo Pura gente No sea para ti? Es tan igual como Que dicen Que es nivel inconsciente Alguien me decía Y está comprobado Me decía este amigo psicólogo Tú metes una chava A un A un cuarto Por ejemplo Y hay 15 15 personas Hay 15 hombres Y la chava Viene de un patrón Donde vivió Violencia familiar No directamente con ella Darishus Darishus Exactamente Va a escoger al golpeador Hay algo Que emitimos Ciertas personas Que atraigo O no atraigo A la gente Pues es que Inconscientemente Es lo que conoces Ajá Y buscas algo parecido A lo que tú conoces Bien Necesitarías mucho Trabajo psicológico Trabajo personal Para poder primero Hacer conscientes Esos pedos Y luego ya Trabajar en ellos Para modificarlos Y cambiar Digo no es entrevista psicológica Pero te pongo Como ejemplo Porque es lo que tengo Aquí en la mano Tú hoy escogiste Digo hoy A alguien que se pare Tu papá Hoy Hoy Sí Son dos gotas de agua Ok O sea Sí En todos los sentidos Sí No No Checo Llegó un momento Digo O sea Freud estaría Muy orgulloso De mí Ajá Y me da mucha risa ¿Pero por qué tú tuviste Una Imagen paterna chida? Sí O tienes Y porque Los tropiezos Que tenía en el pasado A lo mejor Sí me traumaron En el sentido De que Yo digo no, no Entonces Como mi papá Fue muy buen esposo Y muy buen papá Y así Decir no, no, no Entonces Los hombres como mi papá Son Son las personas Que me van a tener Una estabilidad en mi vida Entonces voy a buscar Algo igual Pero en el ejemplo Bueno pues Sí, claro Porque mis tropiezos Pasados Sí eran personas Que nada que ver Con mi papá Pero por ejemplo Tú si eres más Primero escucho Lo conozco Y luego me gusta O lo veo y me gusta Y no importa tanto Voy a conocerlo No lo sé ¿Tú? Yo soy bien pendejo O sea yo Yo soy muy de vista Es que yo creo Que los hombres A ver Hay un Hay un dicho que dice Y en el camino Voy adaptándome Dices de la vista Nace el amor Sí O sea obviamente Debe de gustarte algo Para que te atraiga Esa persona Ajá Y no Y no hablo de decir De que Ay wow Busco un Brad Pitt No, no Nada más decir A lo mejor Ah pues tenía ojos bonitos O que me guste a mí Me llamó la atención Su estilo Ni siquiera sé que Su estilo me gustó O su forma de hablar Elocuente O sea no es necesariamente Pero si es algo como A fuerza tiene que ser Algo superficial Porque no los conoces Claro O sea tiene que ser Algo superficial Y luego ya Una cosa lleva a la otra Y luego ya Pero bueno Yo si soy muy de De vista De vista No, o sea No hablo bonito No baila padre No me importa No me importa En ese momento A lo mejor Tengo esos errores Es decir Me gusta la chava Me gusta mucho Y lo la conozco Y donde voy conociéndola Es como Qué padre O Ay cabrón O Me pasó un par de Bueno Varios Me pasó que Muy guapa la chava Pero tenía cero educación Cero cultura No teníamos plática No porque sea muy culto Pero trato de que alguien Me aporte cultura Es decir Oye Vamos a un museo Por ejemplo No vamos al antro Bueno pues ahí vas Y a mí el antro no me gusta Pero si me Hoy Bueno De unos años para acá Me gusta más como Que me aportes algo Platícame algo interesante De tu vida O interesante De lo que aprendiste hoy O fíjate que leí algo Eso me gusta a mí Ok ¿Por qué? Porque yo aporto La relación lo mismo Claro Sí ¿Por qué? Porque yo Si tú me preguntas cosas Las trataré de responder Y tener pláticas Porque creo que tengo Muchas cosas que aportar ¿Va? Pero bueno Digo Si vas aprendiendo Equivocándote Porque no hay otro Vos sí Pero si tú Soy de la teoría De que el hombre es vista Y la mujer es oído La mujer es oído O sea La mujer tú Cotorreas Padre La diviertes Siente gusto contigo Por el entorno Más que porque le guste Yo he escuchado Muchas mujeres Que está bien guapo Pero es un pendejo Sí O de que está bien guapo Y tienes un gran ejemplo O de que está bien guapo Hasta que empezó a hablar Exacto Dice No manches Sí pasa Sí es verdad Sí No Está bien guapa Empezó a hablarme Vale Exacto Sí Exacto Ya hasta después de tres meses Como que Puta que aburrimiento Esta pinche vieja Pero pues ya Ya metiste las cuatro Exacto No metiste una Por cuatro lugares Por cuatro Eres guarra No No No